Yo les hablaba con Graciela para intentar convencerla cuando él cuenta que le dijo, pensalo. La frase fue, pensá que te vas a perder todos los días dos horas en el 13. Es muy importante. No se va a hacer canal 13, cana el 13. Pero bueno, a Graciela no le importó. Graciela tuiteó. ¿Qué dijo? ¿Ahora? ¿Ahora? Tuiteó ayer. Ah. Pone, hay personas acostumbradas a pisarle la cola a los gatitos hasta que un día se la pisan al dragón dormido. Ja, 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 ja. Miedo le puse yo. Ahí está. Ay, la foto. Como digo yo, qué miedo. Qué miedo. Porque Alfano no tiene límites. Y yo siempre digo, a mí me dicen la leona, mi hijo me puso la leona, a un león tenés que matarlo. Porque si lo dejás herido, mi amor, te va a perseguir. Y después puso otro que dice, les comparto un pensamiento que me enseñaron. Dos puntos. A ver. Es más importante lo que pienso de los demás que lo que piensan de mí. Medio rebuscado, ¿no? No, como que ella piensa cosas más feas de lo que ellas piensan de ella. Ella se hace la mala y no es mala. Ella se hace la mala y no es mala. Lo que es, tiene personalidad, es brava. Escuchame, es un personaje muy importante en este ambiente. Tiene un carrerón hecho. ¿Cuántas películas hizo? Estrella, un montón, un montón de películas, un montón de comedias, ni hablar de tapas de revista. Ella es una figura importante. Y tenerla de panelista estrella, también era importante. Sí, pero si le vas a dar el lugar, si no... No, ella tendría que... Mirá, si no te dan el lugar, te lo tenés que hacer. Ella, por supuesto, está conmigo, yo le di el lugar. Pero ella tiene una personalidad que se hace el lugar. Porque hay que estar con las angelitas, que todas tienen personalidad y tienen ya años de estar. Sí, pero ángel le da lugar. Si ángel no le... Si el conductor no te da lugar, es difícil. Si el conductor no te mira, como dice Graciela, ¿y qué lugar te vas a hacer? Y es súper importante también el equipo, que si vos estás contando algo y apoyan lo que estás contando, se puede lucir. Claro, te realzan la información. Cuando ahora me están contando, me están diciendo que ella ya tenía algo arreglado o ya tenía arreglado. Eso iba a preguntarles. Bien, a ver, ¿vos a besar? No, me parece que ella tiene otra cosa en mente ya. Yo creo que... Acá en el 13, creo. ¿Sí? A ver, pero sí. Ella tiene contrato hasta 15 días más. De hecho, no puede dar entrevistas en vivo. Se hablaba que iban a levantar un programa, no sé si era en el 13, ¿eh? De un canal para ponerla a ella haciendo otra cosa. Ah, no, 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 no sabía, pero bueno. ¿A conducir? No sé, quizás sí. Ella es una buena conducir. Yo la veo para conducir. Yo también. Yo la veo para conducir. ¿Vos la veías cuando conducía? Y se comía el bombón. El sí, el de Ford. ¿El de Ford? Sí, me acuerdo, hace un montón, pero me encantaba. Son personajes muy ricos que es como hablábamos, es como vos, Carmen, todo el tiempo. Es como Georgina, es como Moria. Claro, son personajes que les pasa o les pasaron muchas cosas. Entonces, tienen de qué hablar, tienen para aportar desde todos los puntos de vista. Para hacer un programa sin que se arme, ella lo hace el programa. Así como te digo, que no le dieron el lugar a Graciela, tampoco lo necesita el programa. El programa es Rodrigo y Payares, y ellos son el centro del programa. Lo pueden hacer solos. Lo pueden hacer solos porque ellos... No estoy eliminando a las chicas, a la gente que está... Que son grandísimas periodistas. Sí, de verdad que sí. Acá hay otra torta. ¡Ay, moqueto es!